Cojan ahí, Yulisa Reynoso Pantaleón, emigró a Estados Unidos a la edad de 7 años y se graduó en la Universidad de Harvard, la Universidad de Cambridge y la Facultad de Derecho de Columbia. ¿Quién es ella? La dominicana que será jefa del gabinete de la primera dama de los Estados Unidos. Y del comité de transición de la presidencia. Te mando. Coge ahí. ¿Pero dónde tú estás, doctora? Ay, yo estoy en Miami, donde una amiga celebrando, bueno, la vida. Pero tú estás como bonita. Ay, sí, estoy relax. Además, yo estoy de cumple hoy. ¿Tu cumpleaños hoy? Ay, sí, vine a celebrar mi cumpleaños. Pero ahora mismo hay que cantarte, hay que cantarte cumpleaños, pero ahora mismito, bueno. De lo más contenta, de lo más contenta. No te lo cantamos tú, oye. Que la vida te dé todo lo que mereces. Muchas gracias y que Dios me permita compartirla con todas las personas que quiero. Y eso te incluye a ti, a todas tus hijas y a solo para mujeres en general. Mira. Empezando por ti. Gracias, amor. Mira, dime una cosa, Lilian. Pero hasta el look nuevo tiene. Me encanta ese corte de pelo. Me fascina. Sí, tú sabes que yo me gustan los cambios. Largo, corto, de rojo. El rojo tiene todo aquello, ¿verdad? Pero para cambiar, para que no se aburran de mí. Porque estamos de aniversario, ¿verdad? Claro. Para dejar todo lo viejo atrás. Bueno. No, no todo. Algunas cosas. El año, el año. El año que pasa. El año que pasa. El año que pasa. Mira, Lilian. Hoy nosotros queremos hablar contigo sobre el manejo ginecológico, no obstétrico, de la paciente, de la paciente diabética, porque el manejo, cuando se toca ese tema, lo que se aborda generalmente es el manejo obstétrico de esa paciente, pero no se maneja el tema de la consulta ginecológica como tal. Me parece excelente y qué bueno que has elegido ese tema, porque como nosotros las mujeres hemos sido concebidas por la ciencia y por el sistema que nos rige todavía, el patriarcado, solo para reproducir. Entonces, cuando hablamos de diabetes y mujeres, pensamos enseguida en diabetes y embarazo, y no como mujeres. Entonces, es importante reconocer cuáles son esas secuelas que puede generar la diabetes en las personas, incluyendo a las mujeres. Entonces, tenemos lesiones que son microvasculares y que son macrovasculares. Las lesiones microvasculares, o sea, en los vasos sanguíneos pequeños, pueden alterar la irrigación, o sea, el sistema cardiovascular, la sangre y también los nervios. Entonces, ¿eso qué afecta? Bueno, vamos a tener mayor predisposición a infecciones y muchas veces no vamos a tener el síntoma. O sea, yo no sé que tengo una infección y yo no voy a la ginecóloga, pero cuando ella me evalúa, encuentra una infección muy avanzada, porque ni yo lo siento y tengo una predisposición. Esa es la consulta más frecuente. A menudo, estas mujeres están en sobrepeso. Entonces, también el sobrepeso hace que la vulva esté más cubierta y empiezan a tener más infecciones por el calor exacerbado que produce. A eso le agregamos la resistencia a la insulina, porque la diabetes, ¿qué es la diabetes? Es una incapacidad para producir la insulina o para producir suficiente insulina o para que esta insulina tenga la capacidad de asimilar o no la glucosa. Entonces, esto hace que tengamos más resistencia a la insulina. Hay diabetes tipo 1, que es la diabetes juvenil, que se detecta a muy temprana edad, y la más frecuente es la diabetes mielito, la diabetes en adultas, y que se ve más en mujeres por encima de los 40 años, mujeres que tienen una carga familiar importante. Y quiero decirlo bien, porque es importantísimo cuando vayas a una consulta saber si tú tienes una predisposición familiar, porque eso es lo más determinante. Junto con el sobrepeso, en la vida sedentaria, es la carga familiar, porque si tú tienes carga familiar, tú tienes que tener pendiente siempre la diabetes en tu vida. ¿Por qué? Porque eso es como un signo de alarma, para que tú estés pendiente, porque se puede desarrollar inclusive con menos síntomas. Entonces, la causa más frecuente son los flujos y la parte sexual que tienes o aquello también. ¿Qué pasa con la parte sexual? Bueno, como hay menos irrigación sanguínea. Porque generalmente, perdón Lilian, generalmente hacemos una división. O sea, hablamos de diabetes, hablamos de embarazo, cuando se trata de mujeres. Hablamos de diabetes cuando se trata de hombres y hablamos de disfunción eréctil. Pero no hacemos una mirada a cómo impacta la diabetes en la vida sexual de una mujer. Tú, además de ginecóloga, como terapeuta sexual. Y tú, tienes unos lentes de género muy bien puestos y siempre estás mirando cómo nos afecta a las mujeres como sujetas de derechos. Y la sexualidad es sentir. ¿Y qué pasa con la diabetes? Altera las fibras sensitivas. Entonces, disminuye la sensibilidad porque las fibras nerviosas están alteradas. Pero también llega menos sangre porque el sistema cardiovascular micro y macro está alterado. Entonces, tenemos una disminución del deseo sexual, pero es que sentimos menos. Entonces, ¿qué es sumamente importante? Hay menos lubricación. Todo esto de la diabetes que no está compensada. Porque si tú tienes una diabetes compensada, usando el tratamiento que te corresponda, que va a depender de tu patología en el momento, o sea, del grado, si vas a tomar solamente hipoglicemiantes o si requieres insulina, pues entonces eso va a depender cuál será tu tratamiento y cuál será tu síntoma. Porque no es lo mismo. Ajá. Una pregunta, ¿eso quiere decir que la mujer menopáusica y diabética, la resequedad va a ser aún mayor o será igual? Bueno, no, la resequedad es mayor. Primero, por la deficiencia de estrógeno y segundo, porque hay menos inervación. Si no llega sangre, es que el tejido no funciona. Y si no llegan ni siquiera fibra sensitiva, es que no hay sensibilidad. Y la sexualidad es sentir. Muchas veces estas mujeres se deprimen porque entonces si tienen vida sexual, la tienen para complacer. Y eso va en un boomerang que va alterando su autoestima. Y a veces, inclusive, pues entonces pueden llegar a decir, si yo no siento nada, pues yo no quiero vida sexual. Y las relaciones de pareja se pueden alterar si no hay un tratamiento continuo. Por eso es tan importante la detección oportuna. Y aquellas mujeres que tengan diabetes, pues hay tratamiento para esto. No es una enfermedad que avanza de un día para otro. Pero si nos descuidamos, claro que sí, que va a seguir avanzando. Y es muy silente en su inicio. Lilian, estas mujeres, ¿tienen que acortar el periodo entre visita y visita o hacen una visita normal y regular? Pues deberían de ir mínimo una vez a su ginecóloga al año. Bueno, y dependiendo de cómo ella sea responsable con su cuerpo, entonces debería de ir donde la persona que le maneja o si es una diabetóloga, si es una endocrinóloga, porque hay diferentes profesionales que manejan la diabetes. A veces solamente un internista puede manejárselo, dependiendo de la gravedad del tema y de lo avanzado que esté. Pero cuando las pacientes llegan a una consulta ginecológica, lo primero que le preguntamos ¿cuándo fue la última vez que te hiciste todos los estudios? Y si no se lo ha hecho recientemente, el anamnesis, le preguntamos si hay historia de enfermedad actual y las antecedentes familiares. Entonces, claro que sí, la visita ginecológica muchas veces funciona como visita de atención primaria y uno le hace la evaluación completa, una analítica completa con todos los lípidos, los triglicéridos, también la hemoglobina glucosilada, porque la glucemia no va a decir cómo está en este momento, pero la hemoglobina glucosilada no va a decir cómo está en los últimos tres meses. Y a partir de ahí, pues nosotras, las ginecólogas, pues referimos, porque lo importante es la detección oportuna. Con la pandemia y con el COVID, pues nos hemos descuidado un poco las personas en el cuidado, pero cualquier puerta de entrada al sistema de salud hay que hacer los estudios propios de la diabetes, porque es una de las enfermedades más frecuentes, tanto la diabetes como la hipertensión arterial, pues son las enfermedades más frecuentes en el mundo y en República Dominicana también. Tú estabas hablando de detección temprana. Cuando nosotros tocamos temas de salud, generalmente, bueno, a mí no me gusta el uso del término generalmente, frecuentemente hacemos alusión a un adversario muy potente y muy poderoso, que es la automedicación o los remedios caseros. Vamos por el lado de duchas, lavados, botellas y hacer una asociación entre todo esto, ginecología y diabetes. Eso es fatal. O sea, las duchas vaginales son perjudiciales, son patológicas para las mujeres que no tienen diabetes. Para las mujeres súper jóvenes que lubrican muy bien por un tema hormonal y por un tema de edad. Son muy perjudiciales porque quitan la flora vaginal, que es la que la va a proteger. Pero en una mujer diabética, en una mujer menopáusica, todavía más están contraindicados, porque hay una resequedad normal del proceso de vida. Hay una enfermedad, hay una resequedad, escúseme, propia de la enfermedad. Y si encima de eso tú le barres toda la flora vaginal, tú le estás descubriendo, o sea, le estás quitando toda la protección para una infección en una mujer que tiene una predisposición a infección y que encima de eso tiene una disminución de su sensibilidad. O sea, que no se va a dar cuenta si le pica, si le arde. Ella la tiene ahí y no se da cuenta. Muchas veces, inclusive, tienen lesiones en los pies, se pueden clavar hasta agujas y no lo sienten. Entonces, eso es la importancia de una detección oportuna. Y si ya eres una persona diabética, un cuidado mucho más preciso, mucho más fidedigno. En el tema de ginecología, lo más frecuente son las infecciones y la afección de la vida sexual. Si es una mujer que está en etapa reproductiva, o sea, estamos hablando por debajo de 40 años, entonces podríamos tener síndrome de ovario poliquístico, por la resistencia a la insulina e inclusive problemas de infertilidad. Pero esto es menos frecuente, Zoila. Guau. Mira, uno no hace una mirada hacia allá, pero es bastante delicado, Lilian. Es muy delicado y sobre todo esto nos afecta el autoestima. Cuando se afecta la sexualidad, se afecta la vida. Nosotros somos seres sexuados. Hemos construido como sociedad la sexualidad como algo malo, pero eso es algo tan fisiológico como el sudor, como orinar, como tener sed. O sea, es algo fisiológico. Entonces, el hecho de nosotros sentirnos fuera de nuestra sexualidad porque no sentimos, es que no sentimos. Y lo que no se siente no se vive, y lo que no se vive está muerto. Entonces, tenemos que despertar esa sexualidad muchas veces en mujeres que tienen su vida sexual apagada, en pausa, dormida, y eso afecta sus relaciones de pareja e incluso sus relaciones con ella misma. Una mujer que tiene diabetes muchas veces evita tener relaciones sexuales porque no siente. Evita autocomplacerse porque no siente. Aunque hay algunas fibras sensitivas que se mantienen, sobre todo, en las zonas que están exclusivamente para la sexualidad, como es el clítoris. Estamos hablando de que hay una pérdida significativa de sensibilidad a nivel de toda la vulva. Estamos hablando del nivel de diabetes que tenga, porque no es lo mismo una diabetes avanzada, descompensada, de una persona que es diabética, pero que se cuida y que mantiene sus niveles de glicemia por debajo de 125. O sea, no es lo mismo una persona que está controlada que una persona que no se controla. Estamos hablando de los casos más elevados, los casos más avanzados, donde hay un descuido por las múltiples causas. Entonces, las fibras sensitivas, las fibras nerviosas, las fibras neuropáticas, se van perdiendo. Entonces, al perderse es que no siente. Igual que le pasa en el pie, igual que le pasa en el riñón, igual que le pasa en los vasos capilares de la retina, que se pierde la visión, se pierde la sensibilidad. Pero lo que quisiera es invitar a todas aquellas mujeres, primero evaluarse, y luego, si eres diabética, a cuidarte para no llegar hasta ahí. Porque puedes terminar ciega, puedes terminar en un derrame cerebral, un ACV, o inclusive en una deficiencia renal, una insuficiencia renal. Todo esto se puede evitar con una detección oportuna y con un seguimiento. Entonces, si eres una mujer que todavía te da el permiso y el derecho a disfrutar tu sexualidad, pues no dejes que la diabetes gane en su terreno. Claro, claro. Decía Lilian, finalmente, recomendaciones puntuales, claras, precisas, porque alguna oyenta nuestra puede tener alguna sospecha, puede estar sintiendo algunos síntomas, pero no se percata de que realmente ella es una candidata a hacerse una evaluación cuanto antes. Todas las mujeres por encima de 40 años tienen que hacerse sus estudios cardiovasculares y también su glicemia y su monoglobina glucosilada. Todas, aunque seas delgadita. El factor familiar es básico. Si eres diabética, requieres tratamiento, ese tratamiento te lo debe de dar un especialista o un especialista en el área. Nosotros como ginecóloga te vamos a hacer la prueba y te vamos a referir. Luego, que ya eres diabética y lleves tratamiento, vigilancia para las infecciones vaginales y sobre todo, si tienes vida sexual y si no la tienes, para que la tengas, cómo mantener tu vida sexual para darte cuenta cómo va avanzando, cómo va afectando tu sistema cardiovascular la diabetes. Gracias a todos. Sobre todo la prevención. Gracias a ustedes, se les quiere de verdad. Que tengas un súper feliz cumpleaños, cariño mío. Disfrútalo con el entorno que tienes, no digo yo. Ya quisiera. Gracias. Se les quiere muchísimo. Igual para ti. Bye, bye. Bye, bye. Gracias. Bueno, gente, nosotros nos vamos a publicidad, regresamos de publicidad y hacemos un recorrido musical por la biología de la mala. de Omari en Solo para Mujeres. Ya volvemos.